¿Qué pasa con Ángel? Sí, pero no fue para el árbitro, fue por un momento de calentura porque creo que no le hice falta al defensor y el árbitro pitó falta para ello y fue un insulto al aire, una calentura conmigo mismo, pero bueno, el árbitro se lo tomó que se lo dije a él y no fue así, pero ya está, ya no se puede hacer más nada. ¿Y cómo se ve desde fuera? Con más sufrimiento, imagino, ¿no? Sí, sí, pero bueno, creo que contento, lo disfruté también ahí con mi familia, con mis hermanos, con mi hija, con mi mujer, así que contento porque el equipo lo hizo bien y pudimos ganar. Seis victorias en Liga, ¿llegáis en el mejor momento hasta eliminatoria contra el Manchester City? Sí, bueno, en Liga creo que venimos muy bien, esperemos seguir en ese camino y después en Champions siempre son partidos aparte, esto va a ser como una final, nosotros nos lo vamos a tomar así como cada partido. ¿Qué esperas del partido? Un Manchester dominante, vosotros esperando para salir a contra, ¿cómo lo visualizas? Bueno, creo que ellos se caracterizan así por tener la pelota durante todo el partido, creo que siempre juegan de la misma manera contra todos los rivales que le tocan y nosotros sabemos el tipo de partido que nos vamos a enfrentar y ya haremos lo que nos pida el entrenador para tratar de conseguir la victoria. ¿El guión puede ser aquella eliminatoria contra el Bayern de Múnich de 2016, aquel partido en el Allianz? ¿Puede ser algo similar? Sí, me acuerdo de ese partido, pero bueno, espero que no sea así porque lo hemos sufrido muchísimo, pero al final es verdad que clasificamos, que es el mismo objetivo que vamos a buscar en esta eliminatoria. En la temporada tuya, en términos goleadores y de partidos, como decía, lo has jugado todo, llevas 11 goles, 12 creo que llevas, 12, el segundo máximo goleador que te ha adelantado Luis ahora, ¿es tu mejor temporada en el Atlético? Sí, bueno, en cuanto a goles y a rendimiento creo que sí, la más regular, digamos, así que estoy muy feliz por este momento que estoy viviendo en el club. Oye, y el hecho de jugar la vuelta en casa, que me lo he dejado antes, eso me imagino es bueno para vosotros y ahora con el condicionante de que no valen los goles dobles fuera de casa. Sí, sin duda, sin duda que eso es bueno y es positivo para nosotros porque vamos a tener a toda nuestra gente, igual que ahora en Manchester, que nos van a ir a acompañar, que siempre lo hacen y siempre sentimos el calor de ellos y que nos da muchísima fuerza a nosotros. En el transport fue espectacular, ¿no? Solo se oye a la afición del Atlético, ¿sólo notáis en el campo? Sí, sin duda, sin duda que eso se nota y a nosotros nos da fuerza ahí por momentos en los partidos cuando se nos complica y escuchar ahí a nuestra gente que nos está dando fuerza, que eso nos motiva muchísimo. Volviendo antes, que te decía que sea tu mejor temporada, ¿te sientes más importante que nunca en este Atlético de Madrid? Bueno, eso el entrenador siempre lo dice, que acá que todos somos importantes y creo que nosotros tenemos que saber y disfrutar en el lugar que estamos y tratar de sentirse siempre importante del lugar que le toque a uno. Lo que pasa es que en tu caso siempre parece como que te cuesta algo más, ¿no? Como que a pesar de los méritos que haces siempre hay mucha competencia, tus minutos te los ganas en el campo, pero siempre parece que a Correa como que le cuesta, no está a lo mejor en los focos como otros jugadores y siempre acabas estando. Sí, bueno, eso es lo importante, lo importante es siempre estar, como vos decís, la competencia que hay arriba son grandísimos jugadores que te hacen sacar el máximo de uno, si querés jugar tenés que estar siempre preparado y dar lo mejor porque si no está claro que se te va a complicar tener minutos. Pero no debe ser sencillo, ¿no? Un verano te llega yo a Félix, al otro te llega Luis Suárez, al otro te llega Griezmann. Me está abriendo, no sé, por un lado bueno porque más competencia te hace mejor futbolista, pero por otro dices, joder. No, sin duda, sin duda que es bueno siempre tener jugadores de esa calidad ahí al lado porque te hacen sacar lo mejor de uno, no te hacen relajar en ningún momento de la temporada y obviamente que te hacen crecer, que yo al lado de ellos he crecido muchísimo y sigo aprendiendo hasta el día de hoy. Firmaste hasta 2026, hace poco, vas a estar toda una vida en el Atlético, ¿no? Si acabas el contrato. Sí, sí, sin duda que voy a terminar el contrato con 30 años y espero poder cumplirlo y nada, como te decía antes, seguir creciendo acá en este club que yo lo siento como mi casa. O sea, de los rumores de salida que hay cada año y que este año va a volver seguro en verano, aparcados totalmente, ¿no? No, como siempre lo digo, uno nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol, pero yo estoy muy feliz acá, estoy creciendo. Creo que a medida que van pasando los años voy creciendo muchísimo más como futbolista y espero seguir estando acá muchísimo tiempo más. ¿En qué ha mejorado como futbolista Correa? ¿En la definición? ¿En aguantarla? ¿En qué? Sí, en muchas cosas. Antes he aprendido también a jugar en otras posiciones que yo no tenía ni idea y eso me lo fue pidiendo el entrenador, el equipo y te toca ir aprendiendo cosas que uno no sabe para seguir jugando. Lo que sí está claro es que cuanto más cerca del área, más peligroso eres, ¿no? Sí, sí, es la posición donde más me gusta jugar, donde creo que más ayudo al equipo es cerca del área rival, creando situaciones para el equipo. Llevas 58 goles con el Atlético, ¿cuál ha sido el más especial de todos los que has marcado? Bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, creo que me quedo con dos. El último de Calderón, por lo que significa el estadio para nosotros los atléticos y el último de Valladolid también, que sirvió para el empate, que sirvió para que ganemos la liga esta tan deseada por todos. Si te digo que solo hay 25 jugadores que en la historia del Atlético de Madrid hayan jugado más partidos que tú, ¿cómo se te queda el cuerpo? Sí, eso lo he leído también y me hace llenar de orgullo porque nunca me imaginé llegar a esos números y la verdad que me hace muy feliz. Solo tienes como extranjeros con más partidos a Filipe Luis y a Godín, dos casi leyendas y si acabas el contrato los vas a superar. Sí, sí, ellos dos son leyendas acá del club, he estado muchísimas temporadas acá defendiendo esta camiseta con ellos, la verdad que son grandísimas personas y como vos decías recién espero poder alcanzarlos. Oye, dime la cualidad de cada uno de tus compañeros de ataque, de Griezmann, de Joao, de Luis y de Cuña. ¿Cómo? Una cualidad de cada uno de ellos, una que habla y de que destaque de ellos, de Luis Suárez. No, de Luis Suárez, que cada vez que le llega el balón adentro del área, no sé cómo hace, pero que tiene un imán y nada, la tranquilidad que tiene para definir. ¿Griezmann? Griezmann creo que es un jugador muy completo, que puede estar en cualquier parte de la cancha y que lo hace bien. ¿Joao? Joao Feli, magia, magia pura. ¿Y Cuña? Y Cuña creo que es un guerrero y que es un luchador que no da ni un balón por perdida. ¿Y objetivos para esta temporada, en Liga y Champions? Y en Liga sabemos que la tenemos complicada por el arranque que tuvimos, que fue muy regular. Ahora creo que el objetivo, está claro, es terminarlo lo más alto posible. ¿Y en Champions? Y en Champions ahora tenemos un partido, una final, como te dije antes, y esperemos poder hacerlo bien ahora en Manchester y después la vuelta con nuestra gente, poder conseguir el pase a la siguiente ronda. Y este año, cuando acabe la temporada, en noviembre, hay mundial. Me imagino que darías todo por estar en la lista y por ganarlo ya. Sí, sí, ojalá, ojalá hay un grupo impresionante en Argentina. La verdad que estar ahí en un mundial sería lo máximo para mí, para mi carrera y lo que más deseo. Y nada, ojalá, ojalá que le vaya bien a Argentina y que pueda ser campeón. ¿Y Messi? Porque tú le conoces, compartes vestuario con él en la Biceleste. ¿Qué le pasa? ¿Estás haciendo críticas en París? ¿Tú lo entiendes con lo que es Messi? No, sí, lo he visto la vez pasada que lo silbaron y no, se hace raro por todo lo que significa y todo lo que nos dio a todos los hinchas del fútbol que le hagan eso a él. Pero bueno, después en la selección creo que está disfrutando muchísimo, que está feliz y se lo nota en cada partido y en cada entrenamiento. Gracias.